Yo creo que en ese sentido es más bien una acción personalista porque hace tiempo que no tiene titulares en los periódicos y está buscando nuevamente otro titular. Rápidamente a una entrevista vía Zoom con Wilmer, el era congresista de Somos Perú y miembro de la Comisión de Fiscalización. Hay muchas cosas que están pasando en el Congreso de la República, pero vamos a empezar rápidamente. Le damos la bienvenida al congresista Elera. Buenas tardes, congresista. No lo estoy escuchando. Puede prender su audio, por favor. Puede activar su audio. Puede activar el audio. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Bienvenido. Ahora sí, lo escucho perfectamente. Vamos a empezar con el tema. Muchas gracias por la invitación y listo para conversar. Muchas gracias a usted por recibirnos. Vamos a empezar con el tema de la congresista Patricia Chirinos. Ella ha adelantado que presenta una moción de acusación constitucional contra el presidente de la República. Ha dicho que recién lo va a conversar con su bancada y que va a hablar con las demás bancadas. El fujimorismo ha dicho de que todavía no lo ha hablado y que le parece, Nano Guerra García dijo que era algo así, que como una iniciativa personalísima y que no estaban en momentos de individualismos. Me parece que no le pareció muy buena la iniciativa, que esperaba consensos para lanzar algo tan fuerte. A usted, ¿qué le parece una acusación constitucional contra el presidente de la República por incapacidad flagrante y evidente corrupción en su gobierno? Somos Perú. ¿Cómo actuará frente a esto? Primero tiene que presentar esta moción constitucional, esta denuncia, y realmente habría que evaluar si es que realmente tiene razón. Yo creo que en ese sentido es más bien una acción personalista porque hace tiempo que no tiene titulares en los periódicos y está buscando nuevamente otro titular. Yo creo que debemos esperar que se presente y evaluarlo si está dentro de lo que es la constitución política del Perú. A usted también, por sus declaraciones, por lo que me acaba de decir, le da la impresión que esto, siendo tan sensible, se debería tratar en conjunto en un debate interno de todos los congresistas por bancadas, voceros, para ver si llegan a un entendimiento y presentárselo al país. Yo creo que es cierto. Yo creo que deberíamos estar primero discutiendo esto a nivel de voceros para posteriormente, si es que tiene asidero legal, sobre todo asidero legal, para no estar haciendo vacancias por quítame esta paja, ¿no? Realmente tenemos nosotros que evaluarlo y a nivel de voceros ver si que realmente vale la pena ponerlo en el pleno. Pero ya no es quítame esta paja. El presidente de la República ha demostrado y además de su boca ha salido que no sabe gobernar. Y hay una serie de hechos, uno tras otro, cada día sale un escándalo más, que ponen en evidencia que el presidente de la República se va por el camino de los malos. Esto nada más para graficarlo con un problema reciente. ¿Prefirió a Gallardo que a Guillén? A Gallardo lo precedía una serie de denuncias de ascensos comprados y una serie de elementos y a Guillén no. Pareciera que tomó el peor camino. Bueno, evidentemente lo que usted dice, el que no sabe gobernar lo ha declarado públicamente, pero dentro de la Constitución eso se llamaría incapacidad de gestión. Y dentro de la Constitución no hay ningún artículo que indique que por ese motivo se puede vacar a un presidente. Pero al otro lado, si es que se llega a demostrar que estos ascensos han tenido relación de corrupción con el secretario de Palacio y Gobierno y que ha intervenido el presidente, eso sí es incapacidad moral por corrupción. Ajá, pero acá ella no habla de incapacidad moral, no habla tampoco de vacancia, habla de una denuncia constitucional. ¿Esto qué conlleva, no? Una denuncia constitucional. ¿Se le puede denunciar constitucionalmente al presidente de la República desde el Congreso de la República? Y yo me imagino que sí se abre ya otro camino, porque el camino de la fiscalía está cerrado. Zoraida Ábalos dijo, sí hay elementos, pero después de su mandato, ¿son ustedes los que pueden abrir esos candados? Hoy día he participado de la Comisión de Constitución justamente para ampliar el artículo 117 de la Constitución, en donde se está ampliando primero para una serie de delitos civiles y penales en los cuales está inmiscuido el futuro de cualquier presidente de la República, sea hombre o mujer. y en ese artículo 117 se está viendo de qué manera poderlo interpretar y ponerlo en vigencia. Pero hasta ahora lo único que ha habido es una discusión previa y todavía no hay ni siquiera el dictamen ni la modificación del artículo 117. Entonces, lo que usted me está diciendo, en este momento lo que ha hecho la congresista Patricia Chirinos no tiene marco legal. El marco legal se circunscribe en lo que dice el 117, que es traición a la patria, impedimento de las elecciones. Eso es. Así es, así es. No tiene asidero legal y por eso es que estamos trabajando en la Comisión de Constitución para ampliar algunos delitos en los cuales podría caer cualquier presidente de la República y en ese sentido queremos que ya no se use el artículo 113, en el cual indica que es incapacidad moral permanente el motivo de vacancia, porque esta incapacidad moral tiene muchas interpretaciones y en ese sentido queremos definir ese tema también, ¿no? Muy bien. Entonces, me imagino que esto va a dar para un largo debate, pero si quiere calzar una figura que todavía está en debate va a tener que esperar que termine el debate, ¿no? Y para cambiar este 117 es una reforma constitucional y la reforma constitucional lleva tiempo y están acabando una legislatura. Sí, evidentemente esto va a demorar y yo creo que estaríamos pensando en que tenemos que esperar una segunda legislatura para poder aprobar lo que hoy día todavía está en debate, ¿no? Ajá, y bueno, entonces, bueno, entonces esto está en suspenso y además tiene para largo todavía. Le quería preguntar, usted también es miembro, yo lo presenté como miembro de la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización estuvo invitado el sobrino del presidente, el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, este sobrinísimo que lo hemos visto interactuando con Carhuapoma, primero, y después como anfitrión de la Casa de Zarratea. ¿Les ha presentado un certificado de COVID positivo o falso para no ir a su comisión? ¿Les mintió? Sí, es cierto, lo hemos vuelto a invitar para el día viernes 4 y aquí en mi mano tengo el certificado médico falso que ha presentado este señor de un laboratorio clínico que está ubicado en la avenida Betancur, Manzana 142, Loto 12, de la urbanización San Roque en Los Olivos. Todavía dice frente al colegio San Antonio de Padua, yo creo que esto amerita que es un delito que ha cometido este señor y por lo tanto el viernes 4 que está citado, si es que no llegara, va a ser citado de fuerza. ¿Y ustedes lo van a denunciar? ¿La comisión puede denunciarlo? ¿Los abogados de ustedes pueden denunciarlo? Porque en el reportaje quedó claro de que el local no existía, la médica dijo que ella no había firmado, es decir, todo mal, se está jugando con falsificación de documentos, el presidente de la república sigue mudo, no ha dicho nada y además está ahí por ser casi casi el escudero del presidente de la república, ¿no? Bueno, al que le corresponde denunciar estos hechos es al procurador. Yo creo que en ese sentido le estaremos dando los elementos necesarios y los certificados para que él pueda hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes lo esperan, pero en la investigación, además de estar involucrado en todas las idas, mentiras, claros oscuros de la casa de Zarratea, también ustedes lo van a investigar, encauzar, ver qué hacer por mentiroso. Sí, evidentemente, nosotros lo que queremos es la verdad y en ese sentido vamos a seguir escrutiñando a estos testigos que hemos citado para que nos puedan decir de qué manera está o no está inmiscuido nuestro presidente de la república. En ese sentido, yo ya le he dicho al señor Bruno Pacheco el gran daño que le ha hecho a la salud política del Perú porque nunca debieron aparecer esos 20 mil dólares en el baño del Palacio de Gobierno. Muy bien. Ustedes están jalando por allí en el tema político, viendo cómo pueden ayudar a esclarecer esto. Ahora, hay un círculo tóxico, ¿no? Porque lo ha dicho el mismo exministro del Interior, Abelino Guillén, hay un gabinete en las sombras, hay asesores que no lo asesoran bien al presidente de la república, que lo hacen patinar, que lo ponen ahí sentado para que se vean todas las falencias, todo este nivel raquítico que tiene, lo sientan frente a un periodista que lo desnudó completamente. Ustedes, desde este manejo que tienen para interpelar, para tratar del manejo de fiscalización que tienen, ¿pueden hacer algo con los asesores? ¿Pueden ver a quién contrata, a quién no? Claro que sí. Es increíble ver cómo el presidente de la república se ha dejado asesorar por estos asesores que no tienen la capacidad para poder llevar a un jefe de Estado bien preparado para una entrevista de gran trascendencia. Yo creo que ha sido un error del presidente no haberle comunicado a la premier Mirta Vázquez de este tipo de entrevistas que trascienden y que realmente es nuestro primer representante del Perú y que nos ha dejado mal. Yo creo que en ese sentido se tiene que jalar a estos asesores porque capaz no tienen el perfil adecuado para poder asesorar a un presidente de la república. No, la entrevista estaba excelente porque en realidad nos ha presentado quién es el presidente de la república, pero mi pregunta era, ustedes en la capacidad de fiscalizadores, en este control político que tienen que hacer, ¿puede llegar su control político a ver quiénes son los asesores, pedir los nombres, los perfiles, tratar de sentarlos allí en la comisión y decir ustedes qué hacen, cuál es el trabajo? Porque de repente, como el presidente de la república tiene a paisanos, amigos, sindicalistas, no cubren los perfiles y no deberían estar ahí ganando lo que ganan, haciendo lo que hacen y de repente ustedes logran sacarlos y lo empujan a que pongan mejores profesionales y lo ayudan a gobernar. Sí, mire pues, nosotros además de comisión fiscalizadora, tenemos la capacidad de ser comisión investigadora y como tal vamos a tocar estos asesores para poderlos investigar y saber cuáles son sus perfiles y por qué están sentados ahí. Hoy día, el secretario general de la presidencia de la república, de Palacio de Gobierno, el señor Jaico, ha despedido a uno de los asesores, el asesor que le dijo al presidente de la república que contratara a Salaberry en la presidencia de Perú, Petro. Ya lo sacó, ya le rescindió el contrato, le dijo, chao, hasta aquí no más. Este asesor va a ser convocado o sería convocado o usted va a proponer que sea convocado a la comisión de fiscalización para preguntar por qué, a cuenta de qué, por qué se te ocurrió, porque ahí podría haber muchas especulaciones, ¿no? Cuando un periodista comienza a preguntar, dice, pero por qué hubo una dadio, hubo una coima, es su amigo, ¿qué cosa hubo ahí para tratar de empujar una contratación de esa naturaleza? Que después la Contraloría dijo que estaba mal, que no calzaba el perfil y el ministro creo que incluso les dijo que todavía no había asumido el cargo ahí en el Congreso de la República y ya estaba sentado y despachando a Salaberry. Mire, pues ayer lunes hemos tenido la visita del ministro de Energía y Minas y dado que tenía un pliego interpelatorio de 10 preguntas, lo que se decidió a nivel de voceros es escucharlo para saber cuáles eran sus respuestas, pero sin entrar al debate. Y se cumplió tal como se había acordado y el ministro parece que no tenía conocimiento de cómo es que había llegado el señor Salaberry a Perú Petro y en ese sentido yo creo que el que debería darnos las explicaciones del caso es el asesor del presidente y lo vamos a convocar para que nos explique ese tema. Muy bien, entonces lo que yo entiendo es que ustedes van a poner en filita a los asesores del presidente, los vamos a conocer, vamos a saber sus nombres, ¿van a transparentar esa información para saber quiénes nos están llevando al vacío? Yo creo que sí, yo creo que tenemos una responsabilidad ante el país de poder dar la verdad y decirle al señor presidente de la República si es que sus asesores cumplen o no cumplen con el perfil porque de esa manera estaríamos llevando al Perú prácticamente hacia un despeñadero y nosotros lo que queremos es seguridad a los inversionistas privados, seguridad para el empleo, seguridad para la salud, seguridad para poder derrotar la brecha del agua y el alcantarillado que tanta falta hace en nuestro Perú y por eso es que queremos que esto se pueda de alguna manera transparentar para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos que esperan mucho del Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias, ha estado con nosotros Wilmer Lera, congresista de la República y vocero de Somos Perú. Muy amable por estar con nosotros y buenas tardes.